Los colombianos saldrán este domingo a elegir presidente entre el candidato de la derecha Iván Duque, que se mantiene en el modelo neoliberal, y Gustavo Petro de una coalición de izquierda que propone un gobierno socialdemócrata. Duque y Petro fueron los dos candidatos que pasaron en las elecciones primarias del 27 de mayo, en donde participaron cinco aspirantes por la presidencia para el periodo 2018-2022 de diferentes corrientes políticas e ideológicas. El candidato de la coalición de la derecha logró el 39.15%, seguido por Petro del Movimiento Colombia Humana, con un 25.9% de un total de 19.336.000 votos, de acuerdo con el resultado oficial de la Registraduría General de la Nación. Duque es el candidato del derechista Partido Centro Democrático y para la segunda vuelta electoral de este domingo recibió los apoyos institucionales de todos los partidos de la coalición del actual gobierno, liberal, conservadores, la U y cambio radical, de los gremios económicos y los grandes medios de comunicación. En la otra orilla se encuentra Petro, quien ha logrado reunir bajo el paraguas de Colombia humana todos los sectores de la izquierda colombiana, incluida la desmovilizada guerrilla de las FARC, sindicalistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Pero los apoyos que recibieron los dos candidatos en las dos últimas semanas para consolidar sus aspiraciones a la Casa de Nariño, tienen sus condicionantes que a la vez son un reflejo de las preocupaciones y miedos que se viven y se sienten en la campaña electoral para elegir al primer jefe de Estado después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en noviembre del 2016, que puso fin a una guerra de 53 años, la cual dejó centenares de víctimas. Estos miedos que están vivos en el tejido social de Colombia solo se podrán despejar después del 18 de junio, cuando el presidente electo se comprometa con acciones concretas en el terreno político que conlleven al país de casi 50 millones de habitantes, a la unidad nacional, la reconciliación y el perdón con verdad y justicia. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.